¡Hey! Bienvenido nuevamente a un nuevo, bueno, es nuevo porque es el primero, pero es un nuevo episodio, ¿de qué? ¡De YouCubers! ¡Yes, sir! Estamos aquí en YouCubers y la verdad es que no sé dónde cojones se ha aparecido. ¡Hombre, qué tal! ¿Quién coño eres tú? ¡MicroCraft! ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, caballero. Buenas tardes, buenas tardes. A ver, estamos aquí en YouCubers y ha aparecido aquí arriba para bajar hay que morir los cojones. ¿Alguna forma habrá de bajar aquí sin morir? Que no me fío de este tío. ¿Por qué? ¡Sube solo! ¿Por qué cojones sube solo? ¡Mira eso! No sé por qué cojones sube solo. Alguna forma tiene que haber. Vamos a ver. Agua o algo. Pero yo no voy a empezar la serie muriendo. Vámonos por aquí. Poco a poco. Tenemos que aprovechar los alimentos para que nos vaya curando. Yo. Yo. Pero es... Estoy bajando como un pro. ¡Hasta! ¡Hay que morir, dicen! ¡Hay que morir! ¡No! 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 Apuntito estaba de bajar. respeto madre mía yo que iba a bajar a Ito Pro 31 muertes, pero what the fuck el Tito sin todo pero menos hostias que te reviento, pavo estoy viendo cosas para el Twitter bueno voy a buscar sitio para mi casa este Tito sin todo no me gusta es el típico que te saluda dándote puñetazos en la cara me cago en Dios veis que te reviento vale, vamos a buscar un sitio tengo más o menos algo pensado no me gusta esto de que veis subo automático subo jodidamente automático no me gusta nada eso no me gusta nada eso a ver, un segundito opciones controles salto automático no, fuera hecho, hecho, volver a ver listo, arreglado vale, si veis que el Minecraft está un poco raro es que no he metido he metido un par de texturas pero lo que hace es que se ve así veis le da trecetismo a todo trecetismo pero nada más la hierba la pone así pero nada más o sea está bien es un toquesillo mira la mesa que rasteó que guapa se ve veis mola un montón mira la hierba como se mueve pues mira que bien bueno ¿qué cojones es una rata? bueno, ahí tenemos el castillo no me quiero dejar mucho de los spawner vale aquello ahí está allí allí ya sabemos recordar que hay que hay que saber oír al idioma ya sé que es una persona que se comunica con el bioma y el bioma a veces te indica lo siento pero necesito necesito lana esta mierda un pimiento morrón ahí que raro que raro a ver chiquitín lo siento mucho pero I need your soul bueno, your soul no tu lana tu soul no me sirve para nada bueno, ya que estamos por aquí vamos a coger un poco de esta maderita que el bioma nos ha preparado aquí veis esto para mí, ¿no? está claro porque se ha quedado muy bien por una caída típico ojo que yo he sido a mí me han hecho TP pero yo estaba a punto de bajar vamos me ha molestado me ha molestado que me haya bajado pero la gente muere pero yo soy un pro ojo, ojo que ya tenemos la cama ojo que ya tenemos la cama tengo que preguntar aquí los crea rompen como rompen con el final ¿sabéis? ahora vámonos con esto tengo que hacer para hacer la mesa de crafteo para hacerme la cama y para hacerme el primer pico igual va a estar justo, ¿eh? pero bueno aquí va a estar mi casa aquí va a estar mi casa hoy bueno, hoy en esta serie quiero hacer algo distinto bueno no es tan alto como me gustaría ojo ojo dime que no es una trampa ya ya me quiere o me tira no sé a ver sí, ahí ahí arriba hay nieve y ese es el sinónimo de altura que te hayan vetado que te hayan vetado de subir aunque era el derecho ¿a qué? what the fuck empieza aquí el salseo aquí va a haber un salseo aquí va a haber un salseo no hay por qué insistir mucho en un sitio vale, lo dicho en esta serie quiero hacer algo distinto a todas las series normalmente me echo me echo casas sobre el agua bajo el agua dentro de montañas sobre montañas en el aire o que me muero ponme un poco compañero que te mueres de hambre ahí, ahí, ahí venga rápido que quiero por lo menos hacerme la cama que ponga agua a bloques y hay carbón qué chulo qué chulada me gusta mucho esto, eh me gusta mucho cómo se ve está bastante chulesco a mis cosas no quiero o sea alguien ha muerto y le han robado ya las cosas en serio capítulo 1 ya la gente la está liando de esa forma de la manera sucia liarla de la manera sucia que este robo te muere este robo ¿no? aquí va a haber mucho mucho, mucho ladrón ¿sabéis? está prohibido rogar está prohibido rogar pero la gente igual se cree que es más lista que tal ¿no? entonces mi casa la tengo que convertir en una puta fortaleza vale me gusta este sitio para allí están los Spanchunks vale, vale, vale aquí esto es lo primero antes de morir rápido Vito rápido bueno, no tienes que comer porque no es de noche bueno, sí que es de noche está saliendo la luna no me jodas a ver mesa de crafteo ponemos aquí hacemos así y hacemos asá y tenemos una cama tope chula mira, que chula de cama por favor vale vamos a esperar que se haga de noche un poco y vamos a hacer no no Vito no no el cofre que no te va a llegar efectivamente vale tenemos aquí madera lo que no se ve en 3D son los animalicos y eso le quita un poco de swag al asunto y bueno ¿qué no vamos a hacer? ¿qué tipo de habitat no vamos a hacer? pues he pensado en hacerme un jodido barco volador ¿y por qué entras es aquí? porque aquí va a estar el puente ¿sabes? ahí tiene que haber una forma de entrar ¿no? pues aquí un puente para entrar al barco pero bueno está pegado a la montaña es que mira es que el bioma lo pide tío el bioma me está pidiendo el barco aquí el bioma me está pidiendo el barco aquí me lo pide tío vale checkpoint levantarse trituramos esto hacemos así yo no quería hacer un cofre así porque seguramente muera me has hecho perder el cofre hija de puta o sea la puta abeja o sea o sea flipo 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 o sea what o sea what o sea si llego a poner un bloque de diamante en plan de voy a poner este bloque de diamante aquí porque necesito espacio lo hubiese perdido moyan pero microsoft arregla tus putos bugs colega que se me acaba de quedar el culo doblado que me estás contando que que coño me pensamos bien que ni siquiera estoy centrado ahí ahí está que guapobito a ver hostia pedrín acojonante las putas ovejas ala haz el otro cofre voy a recuperar el cofre vale bueno no me fío nada voy a poner esto aquí la carne me la llevo pero es ya muy necesario que me hagan aquí dos palitos y me haga el primer pico para conseguir piedra muy necesario para hacer un horno y todo lo que eso conlleva la piedra la puedo conseguir de aquí sin necesidad de bajar mucho aquí uno dos y tres uno dos y tres dos y tres vale uff uff vamos rápido espera por esto me ojo que no sé si estos bichos rompen fuera uff si rompen confirmamos ¿sabes lo que son? no uff uff vale 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 tengo que hacerme el horno ya un horno gente cocina esto con madera aunque sea puta madre oveja de mierda a ver solamente tengo eso no puede ser nada no puede ser nada hay uno de estos bueno no es bad ¿conseguiréis llenármelo todo? si 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 que me lo lleno todo venga a ver esos corazones vale lo primero piedra por un pico y piedra por una espada lo primero un zombie asesinado a Piti empieza bien la serie compañero uy va hay mucho lag pero es que habemos habemos muchas gentes habemos mucha gente de momento tengo este pico pico que realmente estamos sobreviviendo tenemos ahí el punto de momento no me puedo poner a construir porque necesito mucha piedra y seguramente la piedra la busque fuera de cámara aunque no tengo mucho tiempo fuera de cámara porque tengo que hacer 50.000 mierdas que llevan 50.000 horas al día 50.000 horas por día vale a ver no me fío de el turista tiene cara de querer matarme y te mato tu zombie bueno tu serie hardcore guapamente te van a ver por aquí ping triquitri vale tenemos pico siguiente punto necesitamos comida lo siento vacas pero I need meat I need meat antes había aquí 400 millones de ovejas me han visto las intenciones y se han largado a ver donde coño estáis aquí hay una no huyas de tu destino repolletes ya se ha dicho trolino ya está os digo yo aquí va a haber salseo del bueno la gente ya se está quejando con que le toquen mucho los cojones a trolino les va a mandar a la mierda eso perfecto ahora deberíamos lo que tengo que hacer es una forma de subir aquí bien una forma de subir aquí bien así que voy a hacer aquí carita así el cabrón es ni tuyo madre mía que estamos en la guardería chavales estamos en una jodida guardería lo que digan madre mía madre mía no esperaba que esto ocurriese tan pronto primero más que yo soy un jugador solitario y no dependo de otros jugadores para divertirme y puedo pasar de la gente si es necesario y si encuentro gente que me caiga bien y todo eso pues pues para adelante y ya está vale mi intención es hacer una escalera escalera secretilla por así decirlo voy a tener el mismo problema que tenía en locura craft que es que estoy demasiado lejos de los spawnchum y de la casa de los demás y mis granjas van a estar desconectadas casi siempre pero bueno por lo visto aquí hay bastantes ovejas las podré reunir no es lo mismo ovejas que ovejas que bueno si necesito mucha 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 lana así que igual tener un montón de ovejas no me vendría nada mal vale esto si quiero por lo menos poder bajar hasta ahí abajo vamos a quitar este aunque tenga estos espacios largos pero que quiero hacerlo sutil sabes no que desde el spawnchum te diga coño mira hay una escalera vamos a tocarle los cojones madre mía madre mía que al final voy a tener que mutear el chat porque no me agrada nada ponerme a leer lloriqueos de verdad lo digo no por culo tío tanta llorería macho no sé parece que alguien estaba en turbilán y le echaron y otro se lo está echando en cara se me ha roto la pala trate que te ves mis vídeos madre mía no sé la gente se cree algo la gente se le ha subido a la cabeza estamos capítulo 1 y yo estoy convencido de que la gente hay gente aquí mismo que se le ha subido el estar aquí sabéis es en plan yo he entrado aquí soy la hostia es lo que me pega así en la nariz necesito palos vamos a coger lo que hemos dejado por aquí ojo aquí no sé no sé no sé no no me agrada estas situaciones no me agrada nada pero bueno yo estoy aquí callado un segundito dios yo estoy aquí callado no me he dicho algo pero bueno sin más es un toque de atención y pero yo estoy escuchando ¿sabéis? yo por ejemplo yo estos dos me da igual quien con no tenga razón y quien no no pienso en tablar ni una simple palabra porque no tengo ganas de ¿sabéis? no no quiero o sea yo no yo no trabajo en una guardería no sé si si me entendéis lo que quiero decir a mí este tipo de salseo no me gusta nada me gusta el salseo he conseguido diamantes antes que tú no sé qué hay otros de pique ah sí pues yo voy a conseguir matar al Wither antes que tal salseo competitivo ¿sabéis? así en plan sano pero no en plan de aquí venir aquí a echarte mierdas en cara ¿quién coño eres tú? para echar mierdas en cara a otra gente ¿no? hueco que tú no sabes cómo vas a acabar aquí que está echando en cara a esta gente que la han echado de sur igual te echan a ti de aquí ¿sabes? no puedes decir no no a mí no me van a echar nunca yo juego bien pero quién sabe igual le caes mal a alguien y dicen o se va y lo me voy yo y te acaban echando ¿sabes? o sea no se sabe tío no se sabe no se sabe por eso no se puede echar nada a nadie en cara o sea como decía como decía mi abuelo hay que tener el culo muy limpio para hablar del culo de los demás ¿sabes? es como decir a quien tiene ese culo muy sucio tú tienes que tener el culo muy limpio para poder decir eso ¿sabes? es una es una cosa así muy muy radical pero pero creo que todos me habéis entendido ¿no? esta frase a mí siempre me ha gustado mucho a ver estoy gastando estoy gastando palas como como un desgraciado para ser un puto caminito pero bueno es lo que conlleva la verdad es que soy un poco gilipollas porque eso lo puedo hacer luego cuando lo que verdaderamente necesito es un camino de uno tío así y ya está no necesito más así y para abajo bien y que el resto ya está el resto ya se hará de momento puedo usar esto se me va me pongo me nervo con lo que leo y y no me centro me pasa mucho me pasa mucho pero bueno mientras estamos haciendo esto vamos a hablar de cosas buenas la serie esta traerá gente nueva al canal cosa que que me agrada por lo tanto los que estéis viendo este vídeo y seáis nuevo por favor presentaros en el en los comentarios aquí somos una comunidad una comunidad muy muy nos queremos muchos entre nosotros ¿sabes? aquí aquí yo yo tengo suscriptores que entre ellos se han hecho amigos fíjate por hablar en los comentarios entonces claro a la gente nueva también les digo de que yo leo todos los comentarios pero no lo respondo todo porque no tengo tiempo porque me llegan los mensajes de comentarios nuevos me llegan al móvil y yo en un momento puedo puedo leerlo pero contestarlo no puedo porque no tengo tiempo porque yo trabajo en un bar trabajo casi 20 horas al día que es una auténtica puta 20 horas al día es una pasada ¿no? pero 17 sí que sí que llego ¿eh? vamos a ver porque igual me he excedido vamos a seguir así en línea recta ¿vale? bueno bueno si quito esto así puedo calcular mejor la altura esto luego pondremos unas escaleras que igual las pongo ahora pues ya sabéis que me nervo subir escaleras y reventarme la cabeza contra el tejado llamarme especialito si queréis especialito vale a ver por aquí perfecto esto ya está aquí esto ya está aquí hemos conseguido madera digo madera hemos conseguido piedra un stack por lo menos stack y uno vale tenemos aquí madera tenemos aquí unos cuantos animalicos que tendría que encerrarlos pero eso ya a posteriori debería empezar a hacerme un huerto debería empezar a hacerme un jodido huerto por el tema de la alimentación por la noche tendría que matar zombies para decir con suerte consigue una jodida patata es más más eficaz ¿no? pero de momento vamos a tener que tirar de la carne de animales y del trigo hasta que tengamos una fuente idónea de alimentación y esta mierda roja me la llevo que me sirve para tintar no tengo huesos para hacerme para crecer la hierba así que tengo que coger todo lo que podamos ahora por aquí vamos a coger ese carbón los primeros capítulos son todos muy iguales pero que oscuro esto pero bueno ya lo he dicho antes estoy dando doble salto tío la costumbre de locura que en esta serie no hay no sé cuál es el objetivo pasarlo bien pero no hay mods no hay creo que no hay un objetivo común no sé el dragón estará más que matado withers uff el infierno tiene que estar porque no sé cuántos capítulos lleva lleva la gente en 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 hubers 2 no sé cuántos he intentado no ver nada luego porque yo a trolino yo no le conocía a trolino yo no le conocía igual habré visto el icono por ahí o algo pero no le conocía y me comentó Manu que estaba haciendo este sorteo para entrar aquí me vi el vídeo del sorteo y me apunté y bueno me han cogido y y no sé nada más no sé nada más no sé bueno conozco algunos de los que están ya en la serie los nuevos básicamente pero no no sé lo que ha hecho la demás gente ¿sabes? entonces si me podéis lo que sigáis la serie si me podéis dar un no sé un un resumen así de lo más importante os lo tendría muy muy en cuenta y estaría muy agradecido la verdad vale tenemos que poner ya tenemos esto aquí tres chulichitas con estas tres creo que me llenan la barra ahí ahí y ahí y llevo 26 minutos así que para terminar quiero hacer las jodidas escaleras estas y bueno así así me las hago con esto no me va a llegar con 40 yo creo que me llega de sobra que chulo se ven los bloques tío es que mira eso mira eso hermosísimo ¿no? para variar un poco para variar lo vamos a hacerlo lo voy a hacer como siempre lo hago de abajo para arriba y con esta piedra creo que puedo disimular un poco la ascensión esto luego ya será más grande ¿sabéis? no lo imagináis ¿lo veis? ¿lo veis? ¿o solamente lo veo yo? ¿no? así perfecto si puedo subir genial yo lo hago así porque habrá un momento en el que me den la cabeza uh uh vale me den la cabeza por allí por el hueco ese y eso es un coñazo pero bueno ya podemos subir y bajar de la montaña sin ningún tipo de problema de momento subimos bien aquí ya nos damos así que cogemos la pala ahí vamos hasta que lo volvamos a dar aquí muy bien así 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 ojo que mierda habíamos subido habíamos bajado con 40 y va a estar la cosa ahí uno dos tres cuatro o sea me faltan poquitas con cinco no me da ¿no? no me faltaría uno yo creo que con uno ya llego porque con uno me dan cuatro ¿a dónde saco piedra yo? de aquí a ver para terminar el vídeo aquí ¿no? con el resto cuatro uno dos tres y cuatro ¿no? porque este estará recto y aquí empezará con madera así allí que será el puente y aquí empezaré a construir el el barco ingredientes principales mucha madera mucha lana y y eso entonces no sé para el siguiente capítulo vamos a tener youtubers dos veces por semana hoy va a ser un episodio así porque es un episodio de primera de contacto y hoy he entrado tarde a grabar porque no me habían metido en la waylist todavía y cositas de esas hostia tengo que ir eso sí lo tengo que hacer ya tengo palos sí que tengo palos tengo que ir haciéndome la huerta como primero el principal por eso he grabado tarde entonces claro vamos a tener dos veces por semana youtubers pero mis vídeos son son bastante larguillos así que son igual 40 minutos si la cosa se complica 50 pero de 30 para arriba de 30 para arriba así que podéis considerar que tendríamos 4 vídeos a la semana ¿no? porque no todo el mundo puede verlo entonces de momento vamos a aprovechar esta corriente de agua que creo que no me afecta para los cultivos entonces tengo 9 y 2 3 4 5 6 7 8 y 9 así hasta que no tenga hierro porque eso está ahí bueno podría podría valerme podría valerme vamos a subir por aquí intentando taparlo perfecto sería entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 vamos a hacerlo así de momento qué bonito tío qué bonito esto es momentáneo esto es momentáneo aquí para subir hasta allí así qué bonito se ve tío qué bonito se ve así Mojang Minecraft Minecraft Microsoft apuntaros las estas eh puta 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 ¿dónde está? con mi mierda mira que estás entrando eh se estaba hidratando así que valía bueno me gusta más allá mira esqueleto no me has visto puto porque el esqueleto suena apos vamos puto vamos creeper ojo no madre mía madre mía tened en cuenta que yo mi vida mi vida en los videojuegos la valoro como única eh por lo menos la primera sabéis la primera muerte la valoro como única es un poco de rol yo no sé que yo no sé que soy mortal hijo puta mira de cómo corre se les ha ido la cabeza esto es de Dios hijo puta gracias por el arco flechas tengo dos flechas para acá que van lo siento cerdo necesito I need meat I need meat vale ya rompieron el lobby que gente tío aquí a ver vale vale listo de aquí de aquí y de aquí otro saco con pan me sobra una pues bueno chicos vamos a dejarlo hasta aquí al final veis 33 minutos ¿no? hijo puta uno y dos no me rompa la escalera no emboscada no 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 mi vida mi vida mi vida hijo puta no no hijo de puta hijo puta no siempre tengo que morir hostia tío que rabia a tomar por culo la serie hardcore cago en la hostia tío me molesta mucho que los creepers rompan mis mierdas pero más odio a los esqueletos eh aquí voy a tener que poner muchas antorchas eh a ver Katniss pero yo hijo puta hijo puta no vamos no 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 mierda no puta madre su puta madre Dios se cree que no lo he visto pedazo de puto rápido quiero que espermisco esto lo tengo que iluminar como si fuese un puto banco macho toma azadazo en la cabeza toma espalmeo de la azada técnica milenaria y más viene con un huevo en la mano que ricojones what a fuck muere muere y muere gracias por el huevo a ver no tengo más cosas F3B enemigo 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 que con eso es una araña perfecto F3B a ver como salgo ahora yo de aquí algo habré perdido eh ojo mía no tengo más escaleras espirios se han roto escaleras tío madre mía para el siguiente capítulo iluminar esto como un puto árbol de navidad así que lo dicho chicos like favoritos dejad un comentario si queréis suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente capítulo de youtubers toma rosazo golpe de amor muere no queréis dejar de romperme las cosas coño de la madre hostia puta cojones ya y hay otro que estoy viendo motherfucker oh yo lo 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 y lo 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 Chau.